...de Granma y también de Cuba y el Mundo para que usted esté bien informado con la CNS Televisión Granmense que le invito a que se quede porque después de la pausa estaremos hablando del Día Mundial del Corazón. Día Mundial del Corazón Actívate contra el Mosquito. Cero Criaderos, más salud. Bueno, pues vamos a hablar del Día Mundial del Corazón y para ello recibo con mucho gusto aquí en el estudio a la doctora María Maite Rodríguez Peña, quien es especialista en primer grado en cardiología, jefa además de la cátedra docente de cardiología y profesora e instructora. A ver, bienvenida a Tan Joven y ya tiene una gran responsabilidad porque es el cuidado de nuestro órgano fundamental, el que nos mantiene vivos y quisiera que nos hablara de esta celebración del Día Mundial del Corazón, por supuesto por la trascendencia que puede tener para toda la familia. Sí, buenas tardes Alain, buenas tardes a todo el colectivo y a todos los televidentes. Sí, desde el 2000 se celebra el Día Mundial del Corazón, o sea los 29 de septiembre de cada año. Bueno, como todos conocemos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial y por lo tanto siempre se realiza una jornada en favor a este día. Comenzó en todo el país desde el 14 de septiembre hasta el día 30. Se están desarrollando en todo el país actividades, sobre todo en la capital, pues es donde contamos con el Instituto de Cirugía y Cardiología Vascular y por lo tanto, bueno, se hacen actividades en aras de premiar este día. Así también se hacen en Villa Clara y en Santiago de Cuba, que es el centro de referencia oriental. Y bueno, nuestra institución no queda exenta y también hemos realizado actividades, sobre todo matutinos especiales y bueno, las actividades que habitualmente hacemos en sala, que para nosotros es lo más fundamental, el trabajo en colectivo, el trabajo diario con el paciente, o sea, brindándole la calidad de nuestra asistencia. Y bueno, en esto sí tenemos que darle una fuerte participación al trabajo que generalmente realizamos, tanto con enfermeras como el equipo básico nuestro que se enfrenta cada día a trabajar en esta problemática. Cuando hablamos del corazón, doctora, hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles. Quisiera que nos mencionara algunas de las principales y que también aportan a la morbilidad y a la mortalidad de la población para ganar un poco más en cultura médica. Sí, en este sentido, bueno, tenemos las propias enfermedades cardiovasculares, aquí tenemos también la hipertensión arterial, que es la más silente de todas, la diabetes mellitus, las enfermedades renales crónicas, las enfermedades cerebrovasculares, y bueno, todas en sí, las enfermedades angiológicas, bueno, todas en sí comparten la misma fisiopatología y es la enfermedad de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, siempre están entrelazadas estas enfermedades y todo aquello que conlleve afectación vascular, pues conlleva alteración del resto de los sistemas que, bueno, funcionan a través de ellos. Ahora, al ser enfermedades crónicas, quiere decir que tienen alguna causa, y muchas veces las causas son malos hábitos de vida. Quisiera que nos mencionara, porque nos está viendo toda la familia de Gran Mencia y un poco más allá, y así poderle dar este consejo para que en vísperas del Día del Corazón, pues también nos cuidemos un poquito más. Sí, las actividades que habitualmente recomendamos a los pacientes es a favor del ejercicio aeróbico, el ejercicio de caminar, el ejercicio de trotar, de montar bicicleta, o sea, dentro de los ejercicios físicos, pues el ejercicio aeróbico es el que más nos aporta. En este sentido, también evitar el consumo nocivo de sustancias tóxicas, evitar el consumo de tabaco, también disminuir el consumo de sal en la dieta, y bueno, en una dieta favorable en frutos, vegetales, son las principales medidas que debemos realizar, bueno, que debe realizar toda la comunidad para evitar los factores de riesgo, control de la tensión arterial, las cifras de glucemia, y bueno, todo aquel factor de riesgo que, como tal, constituya un agente, o sea, para desarrollar la enfermedad cardiovascular, hay que combatirlo. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María por su presencia, esperamos que todos nos sigamos cuidando ese órgano que es nuestro motor, es el que nos mantiene con vida, y por supuesto que en gran parte depende de nuestra manera de actuar. Vamos a una pausa, y ahora voy a presentarles una historia de vida, bueno, me dicen que no, que vamos a una pausa, y luego estaremos conociendo los objetos que usted perdió, que aquí los puede encontrar.